qué pasa gente en youtube que pasa garrón nos comentamos bueno qué pasa gente como saben no he podido poner la computadora por nada del mundo no le pidió conectar pero ahora sí la voy a conectar es que no tenía los cables no tenía nada pero ya me traje todos los cables lo que necesito para poderla conectar vamos a conectarla y es que como les he dicho que lo voy a hacer lo voy a hacer y siempre ando ocupado siempre ando haciendo algo más pero ahora sí vamos a conectar todo se supone que este cable se supone que este cable es de los que tienen que ir conectados atrás oh my god no tiene problema entonces tiene que ser este otro 1, 2 la cuestión de esta computadora es que no más tiene dos conexiones chiquense 1, 2 y yo tengo tres monitores 1, 2, 3 y para este compré esto chiquen esta cosita vale como 40 dólares o la cara más aparte de estos conectores de hcmi a dbg y bi quien sabe qué es cómo se llama también valen como 20 dólares cada uno tuvo que usar dos eso vamos a ver si podemos conectar esto se supone que esto va a un usb pero que primero tenemos que instalar un driver ay dile señor que se quiten mis shorts encuérdate no Kenneth te lo voy a quitar están peleando por shorts desvístete ey van a tirarme esto ey Kenneth quítate los shorts Kenneth cierra la puerta es que esto nunca dejen grabar donde quedo mi libreta y lo que tenia ahorita eso lo dejaste ahí adentro no sabe ni donde deja las cosas ay lo dejé bueno pero sigamos tenemos que bajar un driver que no se porque bueno vamos a bajarlo no se porque me dice esta cosa bueno me dice que meta un website j5 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 oh my god estaba equivocado ese es para el mac aquí en esto nomas es conectarlo ya y se debe instalar solo ok aquí esta installing device ya no mas hay que esperar se suponeme que me vean como un extra tengo que dar el extra fua fua y saco el carácter y saco la fuerza y saco el poder lo importante es dar el extra una extra pantalla vamos a ver ah creo que hay que hacer esto en la computadora vamos a ver ya saben este monitor ya esta conectado este tambien este es el que acabo de conectar con ese aparato vamos a ver si se conecta se prende o a ver que hace este este ya esta este supone que se debe conectar ya lo conecte de atras y todo o vamos a ver si funciona señala aqui señala aca cero aca no hay nada de señal de vida en el otro espero que si tenga vida si si y nada de vida en aquel seguimos igual algo borroso ya come on come on come on vamos a ver porque ya necesito esto necesito pasar muchos faros para esta computadora necesito hacer muchas cosas y no puedo necesito traerme todos mis hard drive para aca porque no se puede esperemos que si se pueda aqui no se puede llego la hora de la verdad llego la hora de la verdad con brillos y platillos fíjense como se dice creo que ya no he prendido este tampoco a este punto creo que esta peor todo eso creo que esta mal conectado ese ay dios mio si si tiene vida esta mal conectado oh oh my god chicken one two three a los tres vamos a ver cómo funciona esto si yo muevo este cuadro para acá no se mueve para allá se mueve para acá ok creo que es un solo monitor largo hasta acá vamos a ver cómo está esto acá este va acá y este va acá entonces vamos a voltear tres para acá y el dos para allá y el uno para acá no sé si ven no sé si ven si este es el 1 el 2 es aquel pero se viene acá y el 3 es aquel pero se viene por acá entonces tengo que pasar el otro para acá lo que hacemos es que movemos este para acá ahora sí que les parece ahora sí esta es mi nueva word station ya por fin acabé con este problema de los monitores ahora sí si agarro algo paso para allá se va para allá si lo paso para acá se viene para acá chequean no es que no ven con esta se lo voy a extender para acá perfecto bueno ahora sí ya no más es cuestión de pasar file ya está hecho workstation ready muchas gracias por vernos muchas gracias si no están suscritos a mi canal se pueden suscribir en este canal acuérdense ya viene el canal de unboxing porque tengo unas cosas que les tengo que enseñar pero va a ser el canal de unboxing so están pendientes de eso la próxima semana voy a empezar a subir vídeos en unboxing así que prepárense porque hay cosas suaves que apenas acaban de salir en el mercado y ya las tengo para enseñárselas así que ya saben muchas gracias a todos por suscribirse muchas gracias por seguirnos y si no se han suscrito a mi canal se puede suscribir de este lado nos vemos en el próximo blog gracias a todos adiós bye bye estén pendientes del unboxing chano para que se suscriban que ahí tengo unas cosas muy suaves que les voy a enseñar dios les bendiga ahorita no me voy a pasar files dios les bendiga y adiós bye bye gracias si es que tiene que ser así ya que está de este lado no de este lado no de este lado así bye